¡Compra un auto! ¡Este auto cambia de color! ¡Puede ser verde, puede ser rojo! ¡Oh! ¡Quiero ese auto! ¡Oh! ¡Qué increíble auto! ¡Alto, alto! ¡Primero tienes que pagar! ¡Aquí tienes! ¡He vendido! ¡Oh! ¡Wow! ¡Pero qué máquina! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hmm... ¿Quién podrá ser? ¡Ajá! ¡Ya voy! ¿Qué pasó? ¡El techo está goteando! ¡Lo arreglaré ya mismo! ¡Pero primero tienes que apagar! Hmm... ¡Está bien! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Qué desagradable! ¡Sí! ¡Sí! Voy de inmediato! ¿Has visto esto? Debes limpiarlo y lavarlo bien, por favor Lo lavaré enseguida Pero primero tienes que apagarme Está bien Por fin, el auto está limpio Muchas gracias ¡Arañas! ¡Rápido, rápido! ¡Ven deprisa! ¡Rápido, ven deprisa! ¿Rápido? ¡Ok, ya voy! ¿Qué pasó? ¡Arañas! ¡Arañas! ¡Cálmate! Lo arreglaré Pero debes pagar primero Falta más, falta más ¡Listo! ¡No! ¡No! ¿Qué ocurre? ¡Payazo! ¡Detente! ¡Regresa aquí ahora mismo! ¡No soy yo! ¡Es esa niña! ¡Yo! ¡Quita el hechizo de mi auto, por favor! ¡Apa, pa, 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 pa! ¡Payazo! ¡Me has engañado otra vez! ¡Casi termino! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, oh! ¡Lo limpiaré! ¡Lo limpiaré! ¡Está muy manchado! ¡Oh! Es agua caliente ¡Aquí no pasó nada! ¡No lo notaré! ¡No! ¡No lo notará! ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Uy! ¡Por favor, basta! ¡Tranquila, tranquila! ¡La encontraremos! ¡Siéntate, siéntate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gatita, gatita, ¿dónde estás? ¡Gatita, gatita, ¿dónde estás? ¡Gatita, gatita! ¿Eva? ¡Jugando a las escondidas, ok! ¡Ajá, te tengo! ¡No hay nadie! Alice, ¿dónde está Eva? Pensé que estaba contigo ¡Eva está perdida! ¡Shh! ¡Creo que está aquí! ¡No lo está! ¡Esta no es Eva! ¡Aquí no! ¡Alice! ¿Estás buscando a Eva? ¡Por favor, ve rápido a buscar a Eva! ¡Ay! ¡Esta Alice! ¡Perdimos a Eva! ¡Por favor, ayúdenos! ¿Dónde está Eva? ¡Sí! Perdimos a Eva. ¡Por favor, ayúdenos! ¿Dónde está Eva? ¿Dónde está Eva? ¿Dónde está? ¡Quiero saberlo! ¿Dónde está? ¡Debemos encontrarla! ¡Rápido! ¡Shh! ¡Debe estar ahí! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja! ¡Papi! ¿Eh? ¿Está ahí? ¿Debe de estar ahí? ¡Ah! ¿Mmm? Aquí no hay nadie. ¡¿Dónde está Eva?! ¿Dónde está Eva? ¿Estará en el refrigerador? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Aquí tampoco! ¡Qué calor! ¡Eva! ¿Estás aquí? ¡Eva! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Ah! ¡Tengo frío, papi! ¡Eva! 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 ¿Dónde estás? ¡Adiós! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Eva! ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Eva? ¡Por allá! ¡Rápido! ¡Eva! ¡Eva! ¡Ahí estás! ¡Eva! ¡Papi! ¡Aquí estoy! ¡Estás aquí! ¡Has estado aquí todo este tiempo! Debo llamar a todos y decirles que ya encontramos a Eva. ¡Perdí mi teléfono! ¡Oh, no! ¿Debemos buscar de nuevo? Pues sí. ¿Sino qué? ¡No, ni los sueños! ¡Consigue un teléfono nuevo! ¡El slime está listo! ¡Wow! ¿Qué más estamos olvidando? ¡Ales, ven aquí! ¡Quiero mostrarte algo! ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Es genial! ¡Es sorprendente! ¡Yo también quiero uno! ¿Cómo se hace? ¡Ya sé! ¡No! ¡Esto es lo que necesito! ¡Ya sé! ¡Hm! ¿Cómo se hace? ¡Creo que ya sé! ¡Jabón! ¡Exacto! ¡Esto es lo que necesito! ¿Por qué no está pegajoso? ¡Ey! ¡Algo anda mal! ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo hacerlo? ¡Papí! ¿Qué estás haciendo? Quería hacer esa sustancia brillante y pegajosa. Esa que tienes allá. ¿Lime? ¿Lime? No, eso es lima. Eso es limón pequeño. No, quiero hacer esa sustancia colorida. ¡Papá! 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 ¡Déjame mostrarte cómo se hace! ¡Papá! 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 ¡Los colores son geniales! ¡Ahora los mezclamos! ¡Qué bonito! ¡Miren nomás cómo brilla! ¡Ahora agregamos agua mágica! ¡Así, agregamos el agua mágica! ¡Ya casi lo tenemos! ¡Ahora los decoramos! ¡Mira cuánta escarcha tenemos! Yo quiero el... ¡Este! ¡El violeta! ¡Azul! ¡Dorado! ¡Rojo! ¡Guau! ¡Azul! ¡Como un pastel! ¡Cool! ¡Guau! ¡Yipee! ¡Papá, podemos hacerlo como una paleta! ¡Ok! ¡Ahora agregamos muchas burbujas! ¡Guau! ¡Uno, dos, tres! ¡Guau! ¡Uno, dos, tres! ¡Guau! ¡Qué enorme burbuja! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué enorme huevo! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Tiene algo adentro! ¡Ulalá! ¿Qué? ¿Un control? ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Un control remoto! ¡Genial! ¿Qué es ese sonido? ¡Oh, no! Ok, veamos qué hay de bueno ¡Papí, detení! ¡Oh, no! ¡Oh, no me sorprende! ¡Qué frío hace aquí! ¡Oh! ¿Pingüinos? ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aburrido! ¡Eh! ¡Qué frío! ¡Papá! ¡Hey! ¿Qué, Alice? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, oh! ¡Oy! ¡Ajá! ¡No! ¡Esto no es lo que quería! ¡Pap! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Muchos peces! ¡Una tortuga! ¡Hola! ¿Qué es ese sonido? ¡Ayuda! ¡Papá! ¡Papá! ¡Presiona el botón de prisas! ¡Papá! ¿Qué pasa con esto? No hay canales interesantes. ¡Oh no! ¡Veamos un partido de fútbol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Papá! ¡No, no! ¡Detente! ¡Básquetbol es mejor! ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? Veamos qué más hay Siempre he querido venir aquí Papá, no lo cambies Quiero quedarme aquí No, todo es aburrido Mejor me voy a dormir Eva, no lo toques Dámelo, por favor Eso Eva, ¿qué estás haciendo? ¿Estás jugando? Hola ¿Puedo jugar contigo? No Por favor Mío Pero no lo estás haciendo bien Déjame ayudarte No, 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 no Bye Déjame ayudarte No ¿Dónde estoy? ¡Qué raro! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Estoy dentro de un juego! ¡Oh, qué pasa! ¡Necesito salir de aquí! ¡Eva, qué me estás haciendo! ¡Vamos, anda! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Ahora derecha! ¡Vamos, gira de izquierda! ¡Estoy cansada de correr! ¡Eva, suficiente! ¡Sácame de aquí! ¿Puedes, por favor? ¡Oh, la, la, la! ¿Pero qué? ¿Es un juego nuevo? ¡Oh! ¡Estoy muy cansada! ¡Mira aquí! ¡Eva, esta ropa no está bien! ¡Loser! ¿Qué es esto? ¡Eva, Eva! ¡Eva! ¡Sí! ¡Esta está muy mal! ¡No va a ser! ¡No entiendo! ¡Uuuh! ¡Esta tampoco! ¡No puedo! ¡Ho! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eva! ¡Pero esta ropa es diferente! ¡Ay! ¡Esta! ¡Oh! ¡Oops! ¡Por supuesto que no! ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¡Oh no! ¡Otro juego! ¡Oh no! ¡Oh oh! ¡Oh! ¡Oh oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Uff! Creo que prefiero jugar con mi propio iPad. ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? ¡Jugando fútbol! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Ah no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Trampolines! ¡Trampolines! ¡Aquí hay trampolines! ¡Vengan! ¡Vamos a saltar! ¡Vengan aquí! ¡Trampolines! ¡Trampolines! ¡Eva, Eva, mira! ¡Trampolines! ¡Vamos a brincar! El trampolín es solo para grandes. Tengo que medir su estatura. ¡Ajá! Sí, puedes pasar. Ven aquí. Déjame ver. Eres muy pequeña. No puedes saltar en el trampolín. ¡Adiós! No llores, Eva. Arreglaremos esto. Él dijo que solo los grandes pueden saltar. ¡Te verás como una persona grande ahora! ¡Ya parece una persona grande! Ven, ven. Vamos a medirte. Ajá. Has crecido sorprendentemente rápido. ¿Cómo lo hiciste? Aquí veo lo que has hecho. No, no, no. Así no funciona. Adiós. Él mencionó la estatura. Así que ella debe crecer rápido. ¿Qué necesita ella para crecer? ¡Ah! ¿Vitaminas? ¿Brócoli? ¿Zanahorias? ¡Ok! ¡Fácil! ¡Eva, ven aquí! ¡Ah! Toma esto. Tienes que crecer. Ahora toma el brócoli. ¡Trampolines! ¡Trampolines! ¡Vengan a saltar! ¡Pasen! ¡Esperen otra vez! ¿Qué pudo haber cambiado? No, no has podido crecer tan rápido. No. Todavía estás por aquí. Adiós. ¡Adiós! ¡Chao! ¿Qué? ¡No lo entiendo! ¡Las vitaminas no han ayudado! Así que ella necesita ser grande y ser alta. ¡Mmm! ¿Saben qué? ¡Se me está ocurriendo una gran idea! Le diré a nuestra hermana mayor que nos ayude. ¡Aaah! ¡Trampolines! ¡Trampolines! ¡Oh, señorita! Veo que es lo suficientemente alta y tú eres suficientemente alta también. ¡Pueden saltar! ¡Mmm! ¡Espera, madame! ¡Me han engañado! ¡Ahora verán! ¡Wow! ¡Wow! ¡La tienda está abierta! ¡Helado! 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 ¡Vamos! ¡Oh, qué huevos tan increíbles! ¡Alto! ¿Acaso tienen dinero? ¡No tenemos! ¡Ajá! ¡No, no, no, no! ¡Estos huevos son muy caros! ¡Necesitan ir a trabajar! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Necesitan atrapar mis patos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ya atrapé una! ¡Está listo! ¡Mis patos! ¡Sí! ¡Queremos huevos! ¡Huevos! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Yo quiero huevos! ¡Queremos huevos! ¡Queremos huevos! ¡Muy bien! ¡Ahora, vayan a limpiar! ¡Ya está listo! ¡Mmm! ¡Huevos! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Aún quiero huevos! ¡Huevos! 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 ¡No! ¡Necesitan trabajar mucho más! ¿Más? ¡Ajá! ¡Se me acabaron los simones! ¡Vayan a recoger algunos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bingo! ¡Listo! ¿Dónde encontraron limones? ¡Sí! ¡Huevos! 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 Aquí tienen. Pero estos no son huevos. ¡Ya váyanse! ¡Váyanse! ¡Yupi! ¡Ay, qué lindo es este juguete! ¡Oh, guau! ¡Los juguetes son geniales! ¡Pero aún queremos huevos! ¡Huevos, huevos! ¡Queremos huevos! ¡Alto! ¡Muy bien! Última tarea. Deben lavar mi auto. Cuando el auto esté limpio, obtendrán sus huevos. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Gatcha! ¡Gatcha! ¡Voop! ¡Lap! 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 ¡Huu! ¡Gatcha! ¡Gatcha! ¡Oh, mi cabeza! ¡Oh, mi barriga! ¡Oh, tengo fiebre! ¡Papá, estás enfermo! ¡Ven, ven! ¡Oh, mi cabeza! ¡Necesitas descansar! ¡Oh, mi barriga! ¡Oh, no! ¡Debo pararme a limpiar! ¡No, no, papi! ¡Yo me encargaré de todo! ¡Está listo! ¡Oh, mi cabeza! ¡Oh, mi barriga! ¡Ay, ay, ay! ¡Papá! ¡Papi! ¡Qué lindo! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¡Necesito levantarme a tender la ropa! ¡Oh, mi cabeza! ¡No, no! ¡Dije que yo lo hago! ¡Oh, mi cabeza! ¡Yepi! ¡Cuélgalo! ¡De acuerdo! ¡Yo lo haré! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, qué desastre! ¡Oh, qué desastre! ¡Oh, qué desastre! ¡Empezó a llover! ¡Oh, no! ¡Oh, Alice! ¡Yo te ayudo! ¡Alice! ¡Oh, mi barriga! ¡Mi cabeza! ¡Papá, descansa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Papá, ¿cómo te encuentras? ¡Uy! ¡Me duele la cabeza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Debo levantarme y alimentar a los animales! ¡No, no! ¡Por favor, descansa! ¡Yo lo haré por ti! ¡Ok! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Oh, mamis! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Bien! ¡Alice viene! ¡Oh! ¡Uy! ¡Me duele! ¡Papá, ya hice todo! ¡Buena, chicos! ¡Oh! ¡Debo darle de comer a Eva! ¡Tú descansa! ¡Yo lo haré! ¡Aquí tienes, Eva! ¡Mami! ¡Y si vamos! ¡Sí! ¡Oy! ¡Oy! ¿Qué? ¡Qué raro! ¿Quién está jugando videojuegos? ¡Oy! ¡Ajé! ¡Ajé! ¡Ja! ¡Veamos qué hará ahora! ¡Jeje! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yami! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ulala! ¡Yipi! ¡Yami! ¡Juuh! ¡Uh-oh! ¡Qué rápido te recuperaste! ¡Lo siento! ¡Ahora ve y ocúpate de tus deberes! ¡Ok! ¡Ja! ¡Pero qué caso tan serio! ¡Las muñecas son aburridas! ¡Aburrido! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Es una varita mágica? ¡Eva, Eva! ¡Ven aquí! ¡Eva, Eva! ¡Es una varita mágica! ¡Vamos a hacer jugo! ¡Magia, magia, boom! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, no! ¡Estoy lleno de jugo! ¡Oye! ¿Y nuestro jugo? ¡Jugo! ¡No hay jugo! ¡Lo están viendo! ¡Ahora estoy tan sucio como un puerco! ¿Por qué no funciona? ¡Oh, no, no, no! ¿Qué está pasando? ¡Hermanita, no llores! ¡Intentaremos algo diferente ahora! ¡Magia, magia, boom! No entiendo qué es lo que pasa hoy conmigo ¡Qué frío! Mejor entraré en la casa ¡Eva y yo queremos unas divertidas aventuras en la jungla! ¡Esta no está funcionando! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, oh! ¡Shh! ¡Estoy a salvo! ¡Eva, por favor, no llores! ¡Tengo una idea! ¡Queremos convertirnos en verdaderas princesas! ¿Soy una princesa? ¿Dónde está mi corona? ¡Ey, varita mágica! ¿Qué ocurre contigo? ¡Por favor, por favor, trae más dulces para nosotras! ¡Magia, magia, boom! Necesito lavar mi cara ¡Magia, magia, boom! ¡Magia, magia, boom! ¡Magia, magia, boom! ¿Con qué eso es? Aquí está la responsable de todo esto ¡Magia, magia, boom! ¡Congeladas! ¡Papí está muy extraño hoy! ¡Como si fuese un alien! ¡Tú! ¡Papí está muy extraño hoy! ¡Ups! Estas burbujas son mágicas. ¡Guau! ¡Quiero más! ¡Muy bien! ¡Bueno, bebés! ¡Miren! ¡Habrá nuevos juguetes y muchas, muchas sorpresas! ¡Miren! ¡Un globo azul! ¡Guau! ¡Y ahora, reventaré este globo rosa! ¡Están vivos! ¡Son bebés llorones! ¡Y un venado, un pato y una rana! ¡Reventaré otro! ¡Reventaré el globo rojo! ¡Hay otro paquete aquí! ¡¿Quién quiere reventar el globo amarillo?! ¡Quiero reventar el globo amarillo! ¡Oh! ¡Tengo tanta suerte! ¡Ahora reventaré el globo verde! ¡Aquí hay otro globo verde! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y otro globo verde! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Este es enorme! ¡Estoy haciendo magia! ¡Yo de verdad quiero un juguete rosado! ¡Fue una gran explosión! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a abrirlo! ¡Guau! ¡Esta es una muñeca que brilla en la oscuridad! ¿Vieron mi pequeña botella? ¡Bebés llorones oveja! ¡No había visto pequeñas ovejas antes! ¡Necesito comprarlas! ¡Para tener una colección de pequeñas ovejas! ¡Tiene una varita mágica y un muñeco! ¡Ahora! ¿Quién quiere beber de mi botella? ¿Bueno? ¡Surprise! ¿Esto es un bolso? ¡Es un bolso! ¡Un muñeco! ¡Y esto se pone en el cuello! ¡Oh! ¡Un bebé elefante! ¡Escucha! ¡Estoy ocupada! ¡Te daré de comer luego! ¡Ahora vamos a darle un muñeco! ¡Si has abierto muñecas así antes, escribe un comentario! ¡Y si no puedes escribir, dile a tu mamá que lo haga! ¡Esta es otra silla! ¡Y una jirafa! ¡Miren lo que tengo! ¡Es la misma botella! ¡Y la silla que ya les había mostrado! ¡Y está esta cosa y una gota! ¡Una manzana y una cesta! ¡Bien! ¡Vamos a abrir otro! ¡Sí! 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 ¡Oh, aquí hay otro! ¡Teníamos uno así en América! ¡Quiero más bebés de Oroones! ¡Yipi! ¡Es la misma muñeca! ¡Y ahora abriremos el grande! ¡Ah, sí! ¡Ya teníamos uno de estos! ¡Aquí está! ¡Miren, es su bebé! ¡Y tienen ropa a juego! ¡Abriremos dos bebés de Oroones! ¡Veamos qué hay! ¡Yo no tenía este! ¡También tenemos dos bebés de Oroones secretos! ¡Miren! ¡Tienen una botella! ¡Oh, son gemelos! ¡Miren! ¡No traen lo mismo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otro como este! ¡Y otro más! Estas burbujas fueron geniales, ¿verdad? Sí, sí, sí Sí ¿Y a ti te gustó? Una y otra vez cada ruta que hay sendas que tome me regresarán Al lugar aquel que me regresarán ¡Ay, qué hambre! ¡Ay, qué hambre! ¡Alice! ¡Ups! Recoge tus cosas cuando termines ¿Dónde está la sirena? ¿Dónde está el dragón? ¡Alice, tira la basura en su lugar! ¡No la dejes en el suelo! ¡Está bien! ¡Alice! ¡Alice! Ve a afuera a jugar con tu auto ¿Te gusta? ¡Mua, mua! ¡Sí! ¡La, la, 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 la! ¡Deja comer a los demás también! ¡Sí! ¡Oh, Igor! ¡Helado! ¡Helado! ¡Ok! ¡Helado para todos! ¡Solo un poquito! ¡Mam, mam, 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 mam! ¡Yo me aburrí! ¡Mmm! ¡Alice, otra vez los juguetes en todas partes! ¡Recoge tus juguetes cuando acabes de jugar! ¡Majá! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Oh! ¡La, la, 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 la! ¡Guau! ¡Estoy cansada de los legos! ¡Mejor iré a patinar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Alice! ¡Papi! ¡Papi! Alice, pobrecita. ¿Ven lo que pasa cuando no recogen sus juguetes? Déjame ocuparte. Déjame limpiar tu cara. ¡Ahora ya sé que debo recoger mis juguetes después de jugar! ¡Oh, pececito! Otra vez un pez de plástico. ¿Por qué solo encuentro peces de plástico? ¿Dónde está mi pez dorado? ¡Oh, es enorme! ¿Qué voy a comer? No hay nada para comer. ¡Es enorme! Alice, déjame ayudarte. Bien, déjame intentarlo. A un lado. A un lado. A un lado. ¡Papi, yo te ayudaré! ¡Oh, lo siento! ¡Oh, Alice! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya, párale! ¡Párale! ¡Oh, el pez! ¡Papi, agárralo rápido! ¡Ajá! ¡Atrapemos al pez! ¡Alice! ¡Ponlo aquí! ¡Justo lo que quería! ¡No, papi! ¡Es mi pez dorado! ¡Ya atraparás más! ¡Va a estar delicioso! ¡Oh, ya sé! ¿Dónde está el pescado? ¡Oh, no! ¡Alice! ¡Alice! ¡Mi querido pez! ¡Haz que mi sueño se haga realidad! ¡Deseo que... ¡Papá! ¡Alice! ¡Detente! 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 ¡Dame el pescado! ¡Oops! ¡Papá no me encontrará aquí! ¡Deseo, deseo! ¡Deseo! ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡Oh, no! ¡El pececito es mío! ¡Es mío! ¡Mío! ¡Mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, cuidado! ¡Alice! Bien, vamos. ¡Deseo qué! ¡Ajá! ¡Deseo qué! ¡Dámelo! ¡Ya me he lavado las manos unas cien veces! Vamos a intentarlo. Bien, andando. ¡Una vez más! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Necesito hielo! ¡Hielo rápido! ¡Alice! ¡Papá necesita hielo rápido! ¡Slime azul! ¡Oh, está muy frío! Mezclamos, mezclamos para hacer hielo. Ahora agregamos un poco de nieve. ¡Oh, está muy frío! 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 ¡El hielo está listo! Ahora es salvar a papá. ¡Alice! ¡Papi, he traído un poco de hielo! ¡Se derrite! ¿Qué es esto, Alice? ¡Alice, qué es esto! ¡Se está derritiendo! ¿Esto es slime? ¡Espera! ¡Qué película tan interesante! ¡Oye, Alice! ¡Trae un poco de palomitas! ¿Palomitas? ¡Claro! ¡Papi, he traído un poco de palomitas! 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 ¡Ay, palomitas de queso! ¡Mis favoritas! ¡Ahora alimentar a papá! ¡Papá, aquí están tus palomitas! ¡Ah! ¡De queso mis favoritas! ¡Papá, aquí están mis favoritas! ¡Oye, Alice! ¿Esto es Play Doh o qué? ¿De dónde más podría haberla sacado? ¡Papi, me voy a comer algún dulce! ¿Ah? Quisiera comer algún dulce. Alice, por favor. ¿Podrías hacerle un pastel a papá? ¿Qué? ¿Un pastel? ¡Voy a prepararte un pastel! ¡Ja! ¿Quieres hamburguesa? Las haré ya mismo Las haré ya mismo Esto es para ti ¡Qué rico! Esto es... ¡Es Play-Doh! ¡Lo hiciste otra vez! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Esta es de verdad! Parece de verdad Tráela aquí, tráela Una sandía, me encanta la sandía ¡Otra vez Slime! ¡Alice! ¡La fiesta es hoy! ¿A dónde va? ¡Papá, necesito un nuevo vestido pronto! ¡Rápido! Yo también, yo también necesito un vestido No tengo dinero, me pagan mañana Buscan en sus propios guardarropas ¡Tengo una idea! ¡Qué bonito! ¡Aprende de mí! ¡Qué fácil! Yo también puedo hacer uno ¿Debería hacerlo con esto? ¡No lo sé! ¡Aprende de mí! ¡Qué hermosa! ¡Tengo tanto estilo! ¿аче • ¡Aprende de mí! ¡Aprende de mí! ¿Cómo funciona? ¿Cómo hago un vestido? ¡Aprende de mí! Creo que lo tengo Eres tan divertida Esto es lo que necesito ¿Qué? ¿Cómo hice un vestido tan bonito? Yo también quiero uno Ahora me haré uno con estilo ¿Qué? Creo que haré algo mejor No es muy fácil moverse con este vestido Creo que no puedes vencerme Me haré otro vestido No, no, no ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Goal! ¿Cómo lo hizo? Quiero un vestido como ese Ahora haré el vestido más hermoso Ahora estoy a la moda ¡Mi idea es la mejor! ¡Tú no sabes nada! ¡Wow! ¡Es mío! ¡Yo lo encontré! ¡Dámelo! ¡Esos pantalones son míos! ¡Wow! ¡Son míos! ¡Míos! ¡Dámelo! ¡Yo los vi primero! ¡Yo los encontré! ¡Mío! ¡Dámelo! ¿Qué? ¡Ya sé lo que voy a comprar en lugar de vestidos ¡Sorpresa! ¡Ya sé lo работы! ¡Est Aerial! ¡V Congo!